Muchísimas gracias por la presencia en los medios. Hoy desde el movimiento Democracia e Inclusión queremos hacer varios pronunciamientos. En principio queremos asumir y asumimos desde el movimiento que Superlano es el gobernador electo de Varinas y seguimos manteniendo el hecho de su condición de gobernador electo. Denunciamos que el problema fundamental del tema de Varinas está originado por el hecho de un proceso de judicialización de un resultado electoral que es irrebatible. 130 votos por encima de Argenis Chávez lo hace el gobernador electo. Ahora, lamentablemente denunciamos el hecho de que hay una ausencia de separación de poderes e injerencia por parte del poder judicial sobre el poder electoral. Y tenemos que intentar centrar la atención en el foco real del problema. El foco real del problema hoy es la ausencia de separación de poderes y ausencia de institucionalidad en Venezuela. Sin embargo, a pesar de la desgracia que ha sucedido en Varinas, podríamos nosotros decir que ha sucedido un fenómeno extraordinario. Y el fenómeno extraordinario es que no se pudo alterar el resultado electoral de Varinas. Eso quiere decir que tuvieron que reconocer que Superlano es el gobernador electo y tuvieron que judicializar la circunstancia, no el resultado. Y creo que eso es un elemento relevante que desde el Comité Ejecutivo Nacional del MDI hemos querido resaltar entre los medios de comunicación y queremos, como Movimiento de Democracia e Inclusión, resaltar el hecho de que creemos que es un elemento a reivindicar del poder electoral que aún a pesar de tener una mayoría oficialista y aún a pesar de que esta mayoría está subalterna a los intereses del Ejecutivo y que ha tenido que ceder ante el Poder Judicial, sin embargo, el resultado no fue alterado. Esto parcialmente es una buena noticia. Lo malo es ver cómo una sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia responde a los intereses de las pugnas internas del PSUV y entonces esa es la otra alerta. Observar de manera detallada cómo Varinas se convierte en una hacienda, en la repartición de un territorio de unas familias, de la familia Chávez, de la familia Maduro y de la familia Cabillo. Y cómo esa pugna entre esas tres fuerzas dentro del PSUV se pone en evidencia. Tanto así que vemos al exgobernador Argeny Chávez renunciando e incluso señalando que la responsabilidad de haber perdido el Estado es la responsabilidad de que no hay agua, no hay luz, no hay gasolina, no hay gas. O sea, en pocas palabras, la culpa es de Maduro. Argeny Chávez dijo que la culpa de perder Varinas era de Maduro. Y eso también hay que relevarlo como un elemento que no veíamos años atrás. El hecho de la contradicción que se genera en el seno del PSUV producto de la presión del voto del venezolano. El voto produce contradicciones en el chavismo que se evidencian en Varinas. Y desde el movimiento Democracia e Inclusión llamamos a preservar el voto como un elemento no solamente de generación de contradicciones en el chavismo, sino de defensa de la voluntad del pueblo venezolano. Llamamos a la reflexión a los que no votaron el 21 de noviembre. Es su justo derecho, pero vean las consecuencias y vean lo positivo que puede generar el hecho de que se vaya a votar. Ahora felicitamos a factores políticos que habían llamado a no votar o no se habían pronunciado el 21 de noviembre que ahora se van a Varinas a hacer campaña. Un aplauso para todos esos factores abstencionistas que ahora van a Varinas a hacer campaña electoral por el candidato Garrido. Sobre lo otro, en relación con Varinas, lamentamos que hayan fuerzas subalternas que se presten para generar una división dentro de las candidaturas de Varinas, pero también aplaudimos el hecho de que esta situación sobrevenida que forza el hecho de tener agarrido como candidato sobrevenido genere un impacto importante en relación a la rearticulación de las fuerzas de la oposición. Y veamos que aún a pesar de que hay nuevamente decenas de candidatos, sin embargo, la lectura es muy clara. En verdad, al final hay dos. Dos candidaturas claves. Una de gobierno y otra de oposición. Y la de oposición es Garrido. Eso sí. Y aquí cerramos el tema de Varinas. Es importante para nosotros observar que el efecto de apoyo de la oposición y en el caso del movimiento Democracia e Inclusión, que es un partido político proscrito, que no tiene tarjeta porque se le ha negado desde el poder electoral, sin embargo, nosotros asumimos la postura pública a nivel nacional de apoyar a Garrido, sin cheque, en blanco y de manera crítica. ¿Por qué? Porque seguimos insistiendo que la oposición venezolana debe definir los métodos a través de los cuales escoger sus candidatos, que debe generarse la máxima condición de consenso posible, que debe generarse una instancia que reúna a los distintos bloques de la oposición, porque Varinas demuestra que es posible hacerlo y que además tenemos que hacerlo en miras hacia el referéndum provocatorio. Entro entonces al segundo punto que queremos tratar el día de hoy.